Buenas noches, nos encontramos en el parque Eisenhower Park, celebrando Noche Latina. Y nos encontramos con una estrella de las estrellas de República Dominicana, la señorita Elida Almonte, quien está corriendo para diputada por el partido PLD de República Dominicana. Ella, por supuesto, sus elecciones serán el 15 de mayo del 2016. Está corriendo, por supuesto, para todos los Estados Unidos y Canadá. Señorita Almonte, ¿qué se siente estar celebrando esta fiesta acá en Eisenhower Park? Buenas noches a todos. Para mí ha sido un acto sumamente emocionante. Me siento muy agradecida de haber sido invitada a este gran evento donde toda la comunidad latina se siente regocijada, muy unida, muy compacta, como debe ser, ya que en nuestra unidad está toda la fuerza. Le agradecemos mucho al Ejecutivo Ed Mangano por la realización de este acto, igual que a todos los que han incurrido en el mismo. Ha sido grandioso ver como todas nuestras comunidades se han unido en este acto grandioso para decirle, sí, aquí estamos América. Nuestra comunidad latina está aquí dándole el frente. Nosotros somos una gran fuerza, no solo electoral, sino una gran fuerza económica que contribuye a todos los niveles en este gran país. Elida, si usted llega a quedar como diputada a representar Santo Domingo acá en Estados Unidos y Canadá, ¿cuál sería las primeras impresiones y qué nos traería para nosotros los que estamos residiendo en el estado de Nueva York y representando usted a República Dominicana? Como representante de nuestro país, República Dominicana, aquí en esta gran urbe neoyorquina, en toda la circunstricción número uno de los Estados Unidos, que comprende Estados Unidos y Canadá, lo primero que haría como diputada de Ultramar sería organizar nuestra comunidad dominicana, trayendo un sinnúmero de proyectos, actividades comunitarias y legislando a favor de todos, para que nuestra comunidad pueda estar siempre en la vanguardia, para que nuestra comunidad sea cada día una comunidad progresista, una comunidad unida, una comunidad que dé el mensaje al mundo de que somos dominicanos, estamos unidos y podemos contribuir grandemente al desarrollo de Estados Unidos, de la República Dominicana y contribuir en el desarrollo de nuestras familias. Elida, yo sé de que República Dominicana tiene bastantes canales de televisión y promueven bastante lo que es el turismo, pero todavía les falta usar los medios latinoamericanos que se desenvuelven en el estado de Nueva York y no sé si tengan su propuesta o plataforma para ganar e impulsar más el turismo para República Dominicana. Así es, el turismo es una gran fuente de ingresos para la República Dominicana, aunque hemos hecho grandes esfuerzos y el gobierno ha concentrado un gran proyecto turístico para llevar 10.000 millones de turistas a la República Dominicana, la cual hemos casi casi llegado a esa meta. Siendo diputada de Ultramar me comprometo a hacer un gran proyecto para darle más promoción a toda la riqueza turística de la República Dominicana, no sólo a nivel de lo que ya tenemos enseñado, sino a nivel ecoturístico, enseñando lo que es nuestra gastronomía, nuestra gente, nuestra cultura, en verdad lo que somos los dominicanos, ya que los dominicanos no sólo solamente somos merengue, salsa y baile, nosotros somos cultura, nosotros somos carisma, nosotros somos todo lo que puede comprender la cultura latinoamericana condensada en un solo pueblo, la República Dominicana. Elida, yo sé que anda acompañándote acá un padrino que es Alberto de la Rosa, una persona bien reconocida acá en el condado de Naso, todo lo que es prácticamente también en El Salvador lo hemos apadrinado porque es una persona que es bien reconocida tanto allá como acá y quisiera las impresiones de Alberto de la Rosa para contigo. Alberto, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Elida, ¿cómo está? Gracias. Primero te felicito a Cabeza por entrar a TTV, un programa que se está mirando en todas partes del mundo. Te felicito por tu trabajo en la comunidad. Realmente, cuando decidimos buscar un candidato para que trabaje con la comunidad dominicana, esos dominicanos ausentes aquí en Nueva York, es específico buscar la persona adecuada, una persona que se preocupa por la comunidad, que trabaja constantemente los problemas que acarrea a nuestros dominicanos ausentes. Elida, te felicito y te doy las gracias porque es para mí un honor apoyarte en esta candidatura. Dominicanos de Nueva York, tenemos la candidata específica y la persona que va a hacer el trabajo que necesitamos que se haga en esta comunidad dominicana. Elida Almonte. Apóyanos, gracias a Internet TV y Dios te bendiga.